Neemías capítulo 3, versículo 6 dice, La puerta vieja fue restaurada por Joayada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, dice la palabra de Dios. Amén. Así que vemos esta puerta que se llama la puerta vieja. Y se llama así porque, según la tradición, era la puerta más antigua que había en Jerusalén. Era prácticamente la puerta que fue la primera puerta que se construyó en esta ciudad antes que se llamara Jerusalén. Se llamaba la ciudad de Salem. Y esta ciudad tenía un rey antiguamente que se llamaba Melquiseded. Para hacer énfasis sobre este rey, él fue también un sacerdote en esta ciudad. Y la escritura dice en Génesis que Abraham, Abraham entregó los diezmos a este rey de Salem, que también es sacerdote, el sacerdote Melquiseded. Y allí entregó el diezmo en representación de todos los hijos de Abraham y nosotros también que íbamos a creer por la fe de Abraham. Esta puerta fue reconstruida por Joaida, que su nombre también significa Jehoaida, que quiere decir Jehová conoce. Jehová conoce. Y Mesulán, que significa amigo. Estos dos fueron los que reconstruyeron esta puerta vieja. Ahora, la pregunta es, ¿por qué reconstruir una puerta vieja? Si vamos a reconstruir una ciudad y si vamos a poner muros nuevos y puertas nuevas, ¿por qué reconstruir la puerta vieja? ¿Qué significado tiene para el tiempo de Nehemias y para los que iban a venir del exilio a Jerusalén nuevamente ver esta puerta vieja? Y para nosotros también hoy en día, ¿por qué es significante hablar sobre esta puerta vieja? ¿Qué quiere decir el Señor a través de su palabra hoy para cada uno de nosotros y esta tarde para ustedes y para los que nos están viendo allí también en Facebook y en YouTube? Queremos llevarle esta palabra hoy para que sea un rema para su vida, para que sea un logos eterno en su corazón, que ustedes puedan ponerlo en práctica y llevar a todos los rincones de este mundo en español. La puerta vieja. Bueno, Nehemias nos habla aquí sobre esta puerta vieja porque esta puerta representa, siguiente por favor, la puerta de los principios, la puerta de los principios y los principios divinos, la puerta de los orígenes. Si vamos a hablar sobre la puerta vieja, vamos a hablar sobre cómo fue todo en el principio, cuál fue la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios y cuál será la voluntad de Dios que nunca cambia. La puerta vieja representa lo que nunca se debe cambiar, lo que nunca se debe adulterar, lo que nunca se debe modificar porque es eterno, porque es seguro, porque es intacto y fijo y es la voluntad de Dios. La puerta vieja representa la puerta de la vida de fe. Entramos por la puerta de las ovejas y nos convertimos al Señor como ovejas del buen pastor. Somos ahora llamados para ser pescadores de hombres, pero la puerta vieja es la puerta donde tenemos que entrar para vivir la vida de fe. Y tenemos que entrar por esta puerta viviendo la vida de fe como fue diseñada en el principio, no como queremos que sea diseñada hoy en día en el tiempo moderno. La puerta vieja representa que tenemos que volver al diseño de Dios de la vida de fe como está en las Escrituras. Su palabra no ha cambiado a pesar de que cuatro mil años de historia de la vida de fe está escrita dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios permanece para siempre y es eterna. La puerta vieja representa la puerta de la obediencia. Estamos aquí para aprender a obedecer, no para hacer lo que nos da la gana con las Escrituras, a tomar un versículo de aquí a allá para nuestra conveniencia o decir, bueno, yo vengo simplemente acá porque yo siento la gana de venir. No, estamos aquí para obedecer el mandamiento de Dios. Dios ha llamado a todo su pueblo y ha llamado a todas las naciones a adorarle en espíritu y en verdad. Y es aquí que estamos adorando en espíritu y en verdad. Es el llamado de Dios. Es el llamado a la adoración. Y estamos llamados también a obedecer diariamente en la palabra de Dios todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es allí en el hogar, es allí en el trabajo, es allí en la escuela, es allí en el barrio, donde nosotros podemos dar la gloria a Dios a través de nuestra obediencia y la obediencia que viene de la palabra de Dios. La puerta vieja representa la puerta de la reforma espiritual. La puerta de la reforma espiritual. Es una puerta vieja, pero es renovable en el sentido de que no que va a cambiar su forma, sino que va a adaptarse a la contextualización de los tiempos. En el tiempo bíblico ha habido muchas reformas. Y en los reyes del Antiguo Testamento ellos hicieron reformas también. Moisés hizo una reforma, David hizo una reforma, Salomón hizo una reforma, y los reyes de Jerusalén hicieron reformas en su tiempo, pero todos volvieron a la antigua Escritura, a la puerta vieja. Ellos volvieron a los principios, a los mandamientos, a los estatutos de Dios. Para decir, ¿cómo hay que hacer las cosas? No como desde ese punto en adelante, bueno, vamos a diseñar ahora cómo van a ser las cosas de ahora en adelante, sino que ellos volvieron atrás. Volvieron a las viejas Escrituras, a los viejos pergaminos, para entender cuál es la voluntad de Dios presente y futura. Así nosotros tenemos que entender que la Palabra de Dios nunca cambia. Repitan conmigo, la Palabra de Dios nunca cambia. Y vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52, que el Señor dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es una pregunta retórica. Ellos les respondieron, sí, Señor. Él les dijo entonces, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús está hablando de aquellos que ya han entendido las Escrituras. Y les está preguntando, ¿ustedes han entendido las Escrituras? ¿Ustedes han entendido la voluntad de Dios? Y si ustedes dicen amén hoy también a esta pregunta, el Señor les va a decir, entonces, ustedes ya tienen que ser maestros. Ya tienen que saber lo que es bueno y lo que es malo. Ya tienen que estar listos para enseñar a sus hijos y sacar de ese tesoro, de su corazón, de ese tesoro, de su mente, llena de la Palabra de Dios, cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios se va renovando en nuestras vidas. Y cosas viejas, ¿por qué? Dios tiene en su Palabra cosas que nunca cambian. Y eso tenemos que enseñar a esta generación, a nuestros hijos, a nuestros amigos y a todos quienes están alrededor de nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 18, el Señor dice, Porque de cierto, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Nada va a ser cambiado de la Escritura. Nada va a ser adulterado de la Escritura. La Palabra de Dios, venga quien venga, la versión que la traduzcan o quieran adaptarla, nunca va a cambiar su significado y su valor eterno. ¿Por qué? La Palabra de Dios, especialmente para salvación, no es negociable. En Mateo, igualmente, capítulo 24, versículo 35, el Señor dice, Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En esto está diciendo que la Puerta Vieja es la Palabra de Dios que nunca va a cambiar, que nunca va a pasar de moda. Vivimos en unos tiempos donde la gente dice que ¡Ay, qué anticuados que son los cristianos! Que siempre están hablando de la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. Hay gente que, bueno, quiere congraciarse con el pueblo moderno y dice, bueno, sí, pero ya hemos cambiado la versión. Hay una versión moderna, hay una versión habla del pueblo, hay una versión así, hay una versión así. Con tal de suplir las demandas de las personas de hoy en día, la gente contemporánea. Pero, siempre tenemos que volver al original para explicar la Palabra de Dios. Siempre tenemos que volver al griego, tenemos que volver al hebreo, para poder entender lo que Dios quería decirnos a través de esa Palabra. Porque la Palabra de Dios nunca va a cambiar, ni una tilde, ni una jota, porque la Palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que volver a la Biblia. La puerta vieja es abrir nuevamente la puerta de la lectura bíblica, volver a las Escrituras. Esa es la puerta vieja. Salmos 11, versículo 3, dice, Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, si la Biblia desapareciera hoy en día, como muchos tratan de quemar las Biblias, tratan de desaparecer las Biblias, si la Biblia desapareciera hoy en día, cómo la persona va a hacer justicia. Hoy en día, mucha gente quiere hacer justicia sin la Palabra de Dios. Pero en vez de hacer justicia, hace injusticias. Estaba leyendo un artículo en Facebook y lo compartí ahí, y algunos hermanos creo que me chequearon ahí, y decía que hoy en día, la gente no permite que la Biblia sea leída en las escuelas. Pero sin embargo, usted va a una cárcel, y en las cárceles hay celdas que están llenas de Biblias. Es incoherente, es absurdo ver que la gente no permita que la Biblia sea leída cuando está libre, sino cuando está presa en sus delitos y sus pecados. Obviamente la Palabra de Dios nos da libertad, pero tendríamos que evitar que muchos delincuentes lleguen a la delincuencia si hubieran conocido la Palabra de Dios antes de cometer ese pecado, antes de cometer ese crimen, antes de cometer ese asesinato, antes de hacer ese fraude, antes de mentir, antes de engañar, antes de hacer esa maldad. Por eso es que tenemos que devolver la Biblia nuevamente a las escuelas, y tenemos que hacer todo lo posible para levantar leyes que traigan reformas nuevamente, que la Palabra de Dios sea pública una vez más, y tenemos que hacer que más discípulos se conviertan y sean maestros para que enseñen bien la Palabra de Dios. Porque si una persona dice que es creyente y no conoce la Palabra de Dios, es simplemente objeto de burla. La Puerta Vieja recuerda a los creyentes que debemos asegurarnos de no abandonar nunca o sustituir lo que Dios quiso que fuera permanente y perpetuo. Dios quiso que sea permanente y perpetuo ¿cuál? Su Palabra. Cielo y tierra pasará más mis palabras nunca pasarán. Eso es perpetuo, eso es permanente. No se debe despreciar las cosas antiguas, no se debe despreciar la Biblia. Hoy en día mucha gente ya no carga su Biblia en su mano. Yo tengo esta Biblia vieja que me voy todas las mañanas aquí al culto de inglés a las 11 de la mañana y todo el mundo me mira diciendo ¿qué tiene ahí un ladrillo? Sí, pues para tirarle en la cabeza a todo el mundo. Pero ya mucha gente ya no carga las Biblias. Bueno, tenemos la era digital, tenemos los celulares, tenemos los iPad con los programas ahí, pero tenemos que volver a pasar tiempo con la Escritura y hacer así notas, resaltar con el resaltador y meditar en esa palabra día y noche, tomar unos tiempos. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo donde la Biblia vivimos con Biblias light. Biblias light, me refiero a Biblias que la vemos un ratito y después ¡uy! me llegó un mensaje y en vez de leer la Biblia leo el mensaje ¿no? Y aunque está en modo porque nadie me da cuenta yo veo ahí y digo ¡eh! cacao, cacao, cacao y ya está. Y con un oído estoy escuchando el sermón, con un par de ojos estoy viendo el mensaje de cacao y creo que ahí estoy adorando a Dios en esa forma. No hermanos, esa no es la forma antigua. Esa no es la forma vieja. Tenemos que volver al principio de cómo se adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Muchos declaran que la iglesia ha sufrido pérdidas por su constante incapacidad de adaptarse a los tiempos modernos pero hay una gran evidencia de destrucción debido a la incapacidad de retener y mantener firme los fundamentos y los senderos antiguos de la vida de fe. Más gente se está perdiendo o se está saliendo de las iglesias porque las iglesias tratan de imitar al mundo y porque ha perdido su valor y su fundamento. Si en una forma nosotros somos fundamentalistas, esta es una iglesia presbiteriana, somos fundamentalistas, no negociamos los principios bíblicos que son con valores eternos. Hay cosas que sí, que son negociables, no hablamos de cómo uno se tiene que vestir o cómo se tiene que andar de una forma u otra en los tiempos contemporáneos como en los tiempos bíblicos, pero si usted me habla de salvación, somos fundamentalistas, decimos que solamente hay un camino, solamente hay un mediador y solamente un señor y salvador que es el Señor Jesús. Tenemos que restaurar la puerta vieja. Nehemias capítulo 2 versículos 17, vamos a ver juntos, porque dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. ¿Qué significa las puertas consumidas por fuego? La puerta vieja es una puerta caída, es la puerta de muchas iglesias hoy en día que han intercambiado la verdad bíblica por conceptos modernos que entretienen a la gente. Como les dije, queremos atraer más personas haciendo que la iglesia sea un lugar de entretenimiento. A los niños de la escuela dominical ya no les enseñamos la Biblia, ya no les enseñamos el catecismo, les enseñamos ¿qué? A jugar. Y la gente viene a jugar a la iglesia y esos niños que vienen a jugar, que nunca leyeron la Biblia, que nunca memorizaron versículos, se vuelven adolescentes, rebeldes a sus padres y después se vuelven adultos y quieren hacer lo que le da la gana en la iglesia y quieren que la iglesia les supla a sus necesidades porque en la escuela dominical les enseñaron que cuando vienen aquí les va a recibir el caramelito, el chocolatito, el pancito, la galletita y nadie le va a decir nada y aunque se porte mal todo el mundo le va a dar amor, amor, amor y decir, bueno, ya no grites, ya no hagas berrinches, ya está bien, no te pelees, pero nadie le va a poner una mano dura a ese niño y le va a decir o te portas bien o no vienes aquí el próximo domingo. Así que la puerta vieja representa volver nuevamente a enseñar a la juventud los principios de la santa palabra, la puerta vieja de la abstenencia, la puerta vieja de la castidad, de un noviazgo piadoso. Hoy en día cristianos se están casando ya habiendo fornicado antes del matrimonio, ya habiendo consumado el matrimonio sin antes haber sido bendecidos por un pastor o un siervo de Dios. La virginidad hoy en día es un concepto muy anticuado y los divorcios han aumentado aún entre los cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás está atacando la iglesia, está atacando a los miembros y quiere que si la iglesia pierde sus fundamentos, pierde su base, pierde lo que hace que la iglesia sea sólida y este fundamento es Cristo, porque edificamos sobre la roca que es Cristo, entonces la iglesia es fácil de destruir, es fácil de desmoronarse. Cuando Nehemiah reconstruyó la puerta vieja estaba hablando nosotros vamos a volver al fundamento de la vida de fe en Jerusalén. Hoy en día nosotros también seguimos la enseñanza del Señor Jesucristo que nos dice que tenemos que construir sobre la roca sólida que es el fundamento que es la palabra de Cristo Jesús y sobre allí el apóstol Pablo dice podemos edificar cualquier cosa. Debemos actuar o perdón adecuar nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras reacciones tal como Dios lo enseña en su palabra y eso nunca va a pasar de moda. Eso nunca va a pasar de moda. En Jeremías capítulo 6 versículo 16 la escritura dice haz así dijo Jehová y esta es una palabra profética paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo se los digo una vez más hermanos esta palabra profética se cumple hoy en ustedes. Paraos en vuestros caminos mirad y preguntar por las sendas antiguas por las sendas antiguas que es el buen camino que es por el cual ustedes deben andar y allí van a encontrar descanso para su vida. Si ustedes no encuentran la senda antigua le voy a decir no va a encontrar descanso para su alma. Va a vivir de aquí por allá y va a preguntar por aquí por allá y no va a sentirse satisfecho. Va a andar de iglesia en iglesia y no va a sentirse satisfecho porque van a decirle una doctrina aquí otra doctrina allá y no le van a enseñar los principios de la vida de fe como está escrito desde el principio. Hace muchos años hubo un hombre que también se levantó cansado de ver cómo puertas nuevas se iban construyéndose en las iglesias. Muy hermosas iglesias. Estoy hablando de la época medieval en el siglo XVI o después de la época medieval y en el siglo XVI se levantó un hombre y dijo yo voy a levantar la puerta antigua. Su nombre ya lo conoce Martín Lutero y en la puerta de la iglesia del castillo o la iglesia de todos los santos en Wittenberg en Alemania un 31 de octubre de 1517 él en esa puerta vieja él clavó 95 tesis que fueron los principios de la reforma cristiana. Lutero vivía en un tiempo donde la religión se había convertido en un negocio donde la religión oficial estaba poniendo en liderazgo gente que no era discípulo de Jesús porque muchos se convirtieron después de Constantino él declaró oficial la religión cristiana en el imperio esta ya no se llamó más el imperio romano sino el imperio cristiano y el papa era el emperador en ese momento. Tenía tanta o igual autoridad como el emperador romano. y así en esos abusos que los años trajeron a la iglesia y la mala enseñanza de la palabra ¿por qué? porque la palabra no se enseñaba en el idioma que el pueblo lo entendiera se enseñaba en latino y solamente los que habían estudiado latino podían predicarla o leerla o interpretarla y cuando fueron traducidos las Biblias muchos mártires murieron por poner en riesgo sus vidas en llevar estas Biblias traducidas a los pueblos remotos y allí empezó esta revolución esta reforma la reforma cristiana que gracias a ella hoy en día nosotros estamos aquí como iglesia evangélica estamos aquí como nos dicen iglesias protestantes si somos protestantes porque protestamos por la verdad porque estamos aquí para defender la verdad y para hacer una reforma en esta generación Dios está buscando reformadores Lutero cuando presentó sus tesis él simplemente presentó una reforma basta ya de hipocresía basta ya de jugar a la religión basta ya de vender la salvación por ofrendas por diezmos que a la final solamente llenaban los bolsillos de los quienes lo predicaban en ginebra hay una obra que se llama el muro de los reformadores en este muro de los reformadores están allí ilustrados Guillermo Farel el primer predicador de la reforma de ginebra Juan Calvino el padre de los reformistas Teodoro Bese primer rector de la academia de ginebra y John Knox el líder del culto presbiteriano de Escocia estos hombres fueron los héroes de la reforma en su tiempo pero hoy en día necesitamos personas que sepan usar la palabra de Dios correctamente y sepan enseñarla también correctamente tenemos que regresar al evangelio primitivo ¿cuál es el evangelio primitivo? los reformistas lo llamaron las cinco solas sola escritura sola fide sola gracia solo Cristo solo Dios gloria sola escritura porque la palabra de Dios es la única regla de conducta que tenemos como creyentes y es autoritativa suficiente inerrante clara y necesaria para nuestra vida de fe sola fe porque a través de la fe somos justificados en Cristo Jesús sola gracia porque la salvación es por gracia y solamente por Dios como el único mediador entre nosotros y el Padre solo Cristo porque Él es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él solamente a Dios le damos la gracia porque después de recibir la salvación toda la gloria es para Dios todo lo que hacemos es para Dios y Dios con su voluntad nos enseña a glorificar su nombre cada día en nuestras vidas tenemos que regresar al evangelio primitivo tenemos que redificar la puerta vieja para terminar Hebreos capítulo 5 versículo 12 al 14 dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal hermano usted ha ejercitado sus oídos para discernir cuál es el bien y el mal está su corazón ejercitado para discernir entre los sentimientos y lo que es la fe aunque nos duela está entrenado para poder enseñar a otras personas a vivir el camino correcto de la fe necesitamos alcanzar la madurez espiritual cómo medimos nuestra madurez espiritual primero cuánto amamos a Dios más que todas las cosas y cuánto amamos a los que están perdidos por encima de nuestras necesidades o nuestros sueños cuánto amamos la palabra de Dios que la ponemos en práctica en obediencia y la enseñamos tal cual es cuánto nosotros queremos ser más como Cristo póngase ese termómetro en su vida y pregúntese a sí mismo cuán maduro es usted en la fe necesitamos reformadores en cada generación y justamente en el siguiente este es un llamado de Dios la puerta vieja es una la puerta del llamado de los reformadores estamos aquí para hacer una reforma una reforma en Corea una reforma en el ministerio hispano ya no más jugar a la iglesia ya no más jugar a la religión ya no más decir bueno ay que sí que bueno estamos en Corea y todos se aceptan no tenemos que enseñar que el domingo es el día del Señor que los diez mandamientos son tan autoritativos como la palabra que hay en el Nuevo Testamento que el diezmar es devolverle a Dios lo que Dios nos ha dado y que de ahí en adelante nuestras ofrendas y nuestras dedicaciones son elevadas al Señor con gratitud y con amor y el servir al prójimo es nuestra obligación para seguir el ministerio de la sal de la tierra y la luz del mundo y que si no vamos a tocar la puerta de nuestro vecino y compartir la palabra de Dios vamos a nosotros secarnos como una como un árbol sin fruto como una higuera sin fruto la puerta de las ovejas es la puerta del nuevo nacimiento tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y volver al Señor y decir Señor te necesito tú eres mi Dios tú eres mi Señor tú eres mi Salvador Señor úsame la puerta del pescado yo quiero salir a compartir lo que tú estás haciendo en mi vida con otras personas y la puerta vieja la puerta del discipulado ser entrenado vivir en obediencia vivir en santidad vivir siendo ejemplo como líder como sal de esta tierra como luz de este mundo para que para que el mundo vea nuestras buenas obras y adoren a nuestro Padre que está en el cielo volvamos a levantar las puertas de la iglesia volvamos a levantar la puerta de las ovejas la puerta del pecado y esta semana levantémonos de este lugar construyendo la puerta vieja para vivir esta semana en triunfo en santidad y en adoración en el nombre de Cristo Jesús amén han recibido esta palabra denle fuerte aplauso al Señor y la gloria es solamente para Él aleluya oremos Padre Santo Padre Celestial estamos aquí convencidos y llamados para ser tus discípulos para ser tus hijos para ser tus seguidores Señor estamos aquí para levantar la puerta vieja así como la cruz fue levantada en el Calvario para que todo aquel que en Él crea y vea sea sanado y sea una nueva criatura Señor estamos aquí para que cuando vengan aquí y pasen por esta puerta vieja encuentren la salvación muchos que están hambrientos y sedientos de ti para que cuando vengan por esta puerta de las ovejas muchos se conviertan y sean seguidores tuyos Señor para que cuando muchos escuchen el Evangelio escuchen las buenas nuevas y vean sobre nuestra visión de nuestra iglesia hispana aquí en Corea salgan de este lugar como pescadores de hombres oh Padre Santo gracias por esta palabra gracias por tu presencia Espíritu Santo recibe la gloria recibe la honra de vida a tu nombre levanta reformadores sobre esta generación hispana aquí en Corea y que se escuche que de aquí en Corea estamos saliendo a todos los continentes en Asia en Europa en África y volver el Evangelio nuevamente a Latinoamérica que empezará de aquí desde lo último la tierra nuevamente hasta Jerusalén gracias Señor por esta palabra y gracias por tu presencia gracias por este llamado y gracias por esta iglesia hispana aquí en Corea te alabamos te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos Amén